Antes del mundial, Rusia, vulnerable, mare, 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 su pare. El siniestro dejó más de 60 muertos, 9 niños. Mierda. También hay varios desaparecidos y 12 hospitalizados. Me siento tan apenada por las personas y los niños que estuvieron ahí. Es terrible. Es como una pesadilla. El fuego se inició en una de las salas de cine, ubicadas en el cuarto piso del establecimiento. La alarma contra incendios no sonó. Por ello, los visitantes solo se dieron cuenta cuando vieron el fuego. Una grabación muestra el momento en que un grupo de personas intenta escapar rompiendo una puerta de emergencia. Con flores y peluches, los rusos recordaron a las víctimas por las que la región de Kemerovo declaró tres días de duro. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del incendio. Hay cuatro detenidos, entre ellos el arrendatario de Lucas. Y seguimos en Rusia, donde captaron impresionantes imágenes que ha dejado una avalancha de nieve. ¡La mierda! Destrucción en Rusia antes del mundial. Un lugar que se encuentra a 5.642 metros de altura y es muy visitado por espiadores. Como se puede ver en este video, las personas se refugiaron en la parte plana, ¿no? En el estacionamiento. Y vemos con qué fuerza la nieve avanza tanto aquí, que se lleva algunos autos y otros los cubren completamente. Lo que llamaba la atención de esta avalancha es que nos fue rápida y violenta, como se le ocurrió. Y no más bien, lenta y lo que dio tiempo a las personas a ponerse a buen recaudo. Y por eso es que no hubo víctimas mortales. No obstante, vemos que hay mucho daño material y también se van a tomar tiempo poder limpiar este centro recreado. Ocho de la mañana con cuarenta y un minutos. Hacemos una pausa, pero regresamos.